ah pues mejor digo voy a decir porque aclaro esto como tengo la misma ropa aclaro que me decidí a leer los últimos tres barreras de una vez después las edito la subo es porque veo que no está muy corta de hecho las últimas tres barreras son como más o menos del tamaño de texto que fue lo de discusión y debate con sus dos subcategorías así que la humedad de una vez y pues ya luego las editaré y todo las super editaciones que hago ya saben hace un intro un outro y unos power points y ya super editación bueno este ya hablamos de las barreras de comparación lectura de la mente ensayo filtrado juicio soñar identificación asesoramiento discusión y debate no sé por qué estaba haciendo la mano así y vamos a leer los que siguen que son tener la razón descarrilamiento y apaciguamiento vamos a empezar el primero va a ser la barrera de tener la razón dice esta barrera significa que harás todo lo que sea posible para evitar estar equivocado inclusive alterar los hechos comenzar a alzar la voz inventar excusas inventar acusaciones hacer referencia y recordar cosas que el otro ha hecho mal en el pasado que se supone que en este tipo de barrera no puede ser corregido y no puedes tomar sugerencias para cambiar tus convicciones son reacias no pueden ser disputadas o discutidas mucho menos cambiadas suena super cerrado yo que pensé que discusión y debate era cerrado pero creo que tener razón es lo más cerrado de las barreras que hay y pues como no puedes aceptar ni entender que tus errores son errores simplemente lo sigues cometiendo eso es todo en lo que la barrera de tener la razón este se oye sencilla pero parece que se me figura que es muy importante porque bueno no verdad no conozco mucha gente así pero a veces algunas personas y muchos pueden decir que yo también tienen un poquito de eso no a veces la gente se desespera porque quiere tener la razón es cuando alza la voz a veces este si yo supongo que eso tendría que ver un poco de falta de autoestima de que inventes cosas con inventar cosas para ganar una discusión pues para qué hora quieres ganar si no tienes razón no le hallo sentido y yo sé que mucha gente puede sentir eso puede sentir que cuando la otra persona está defendiendo su punto no le interesa nada más que salir de ganando de la plática pero a veces no es así a veces es que el punto está tan tan ahí como yo dije en el vídeo anterior tan en un caso tan investigado que no quiere decir que lo que investigaste está bien pero tu concepto está ahí por un motivo y no puedes dejar que otra persona te lo cambie si no más porque si sin sin decir hoy tú tienes estos fundamentos para pensar eso yo tengo estos fundamentos es porque mucha gente te dice cosas que te vas a no pues lo leí ok yo lo leí en tres partes tú en cuantas no pues que me lo dijo la tal cual a la tal cual y ella donde lo leyó no pues que me lo dijo un doctor aunque te lo dijo un doctor pero que estamos en doctor no sé entiendes entiendes me explico bueno total en tener razón es aferrarse a ganar una plática o una discusión no más por ganarla ahora vamos al que sigue se llama descarrilamiento este bloque ocurre precisamente por un cambio brusco de tema si no descarrilamiento es como pasa así por un camino y te sales del camino eso es descarrilamiento cambias en rumbo o descarrilas la conversación cuando te aburre o te sientes incómodo con un tema común no te está hablando alguien de algo y lo escuchas y dices ok ok ya no quiero escuchar como le hago como le hago y ok y te estás diciendo no pues que yo y que y que maté un pajarito y tú quieres mucho los pájaros no y dices no no quiero escucharme de pajaritos y dices ah oye por cierto y de que oye a fíjate que y cómo está ahí de pájaros en tu casa no es que en mi casa hay muchos pajaritos son bonitos a fíjate me gustan mucho cuando vuelan a no si de hecho vuelan hacia el norte así y ya cambiaste el tema no hay que ejemplo tan sotaco pero bueno eso se me ocurrió bueno como dije cambias el rumbo descargas la conversación cuando te aburre o te sientes incómodo con un tema otra forma de descarrilamiento es hacer todo bromas eso significa que continuamente respondes a todo lo que se te dice con un chiste o un comentario de gracia para evitar precisamente la incomodidad o ansiedad de estar escuchando seriamente la otra persona y yo creo que a veces hago eso ya vendrá llegando a la barrera número 11 de 12 ya que ahora si luego luego acepto mis barreras y allá ya evolucione como humano sea porque simplemente el tema no te agrada o incomodo porque repetitivo pues sí pues sí o sea digo igual y tal vez saber esta barrera sirva para que si esté el caso contrario porque esta barrera es una barrera de cuando tú escuchas como persona pero tal vez si tú estás hablando a alguien y esa persona actúa mucho de esa manera o una manera como esta te va a darte una alerta de que ok creo que esa persona este no le está gustando lo que estoy diciendo por eso estás actuando así pues anda bromeando o por eso cambia el tema cada que trato de agarrar el tema otra vez lo vuelve a sacar pues hay que entender lo que esa persona no quiere escuchar ese tema y pues no lo puedes obligar digo puedes intentar obligar hasta que sea arte pero pues está fácil captar esas cosas cuando ya las estás cuando las conoces ya estás leyendo por ejemplo estoy explicando cómo funciona esa barrera y pues si uno la capta cuando está hablando pues hay que decir ok si no lo quieres usar de esa manera otra vez y la otra forma pero si de otra forma tampoco le gusta escucharla y me está sacando tema o está puro broma y broma pues entonces cambio de tema porque ya entendí y vamos a la tercera barrera que es apaciguamiento el apaciguamiento es una plática donde la cosa es más o menos así durante la práctica alguien te está platicando y tú estás así voy a actuar tiene razón por supuesto así lo sé claro que sí en serio así y así te la pasas eso se llama apaciguamiento quieres ser agradable con la otra persona y apoyarla o escucharla y quieres caerle bien a la gente así que estás de acuerdo en todo puede que medio escuches lo suficiente para más o menos cachar de que se trata el tema pero no estás realmente comprometido estás apaciguando en lugar de enfocarte y examinar realmente lo que está diciendo porque te digo no es que te interese tanto solo te interesa que te aprecie la persona o caer bien y apaciguamiento lo puedo usar con cualquier persona yo creo que la hay de dos o sea o no quieres hablar con nadie y a todo mundo le hace el avión luego luego y te vas o quieres caerle bien a todo el mundo o a casi todo el mundo y escucha lo que tiene que decir y le sigues el rollo es y los apaciguas con esas personas siempre haber unas que te interesen más que otras verdad y eso fue apaciguamiento seguir la corriente a los demás para que les viena y bueno esa es la tercera barrera y mi conclusión dice bueno ahora que hemos hablado de las barreras iba a decir déjenme decía iba a volverlas a repetir todas pero no 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 tal vez las resuma al principio de la siguiente sección antes de continuar no pero bueno entonces este es el momento de la verdad para para todos ustedes amiguitos y amiguitas que son dos grillos una mosca y mi esposa y mi mamá bueno no y todos los demás van a decir ah sí o sea o soy grillo soy mosca pero si no soy su esposa nada no es cierto nada solo estaba tratando de de que dije de desacreditarme haciendo como que nadie me mira aunque tal vez sea real pero no hay que hacer eso no hay que ahí están todas otra vez comparación lectura de la mente ensayo filtrado juicio soñar identificación asesoramiento discusión y debate tener la razón descarrilamiento y apaciguamiento todos tenemos unas de esas no todas a veces unas de una manera pero no de otra pero aquí ya se trata de decir ok sabes que ya me di cuenta yo no sabía porque no sabía no no sabía que ni siquiera que había temas de comunicación al respecto de que cuando yo hablo con cierta gente pongo estas barreras por el que es motivo no sabías yo tampoco sabía pero ya están y sirve a identificarlos un poquillo y decir ok cuando hablo con otra persona pongo estas cuando hablo con otra persona pongo la otra ¿por qué? y quiero cambiarlas o mejorar sí o no ¿por qué? ah bueno ¿qué puedo hacer? pues al momento de estar en esta situación tratar de evitar esta barrera y esta barrera como sea posible y bueno ya me cansé este aquí dejo este con una preguntilla como le he estado haciendo en los videos vamos a ver que sigue dice ok ok es la frase de hoy va así y dice completa este pensamiento que va así ojalá hubiera puesto más atención ¿cuándo? ¿cuándo? ustedes contestan ¿cuándo? y descubránse un poquito contestándose su pregunta ¿cuándo? ¿qué momento le llega a la mente que digan ay ojalá hubiera puesto más atención en esta parte de mi vida o en esta parte de la escuela o en esta parte de no sé en esta parte de la novela no eso no eso es perder tiempo no hagan eso algo importante algo de la vida ok pues thank you si nos vamos a nos vemos en el siguiente en el siguiente episodio que ya no es de barreras ya las terminamos que se va a llamar pasos para escuchar con efectividad en el tema que si son largos lo voy a hacer separados pero si puedo juntarlos pues vamos a ver los temas escuchar de manera activa escuchar con empatía escuchar abiertamente y escuchar con conciencia ok pues thank you bye